Hola Acuario, soy Luni Ascendente, te habla Luana Tarot, en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de diciembre, como de costumbre mi canal tienes que buscar el video de tu signo lunar y ascendente, si lo que digo no tiene ninguna resonancia contigo, entonces vamos a comenzar, este mes en la base de la tirada tu tienes el sol, así que yo veo que en este mes tu estás muy optimista, muy positivo, tienes tu autoestima óptimo, estás en plan de diversión, de pasarte la vida, bien, estás muy creativa, creativo, estás pasando tiempo con tus hijos, si tienes hijos o con tu mascota, si tienes una mascota y realmente yo veo que tu estás así muy desinhibida o desinhibido, sintiéndote magnificente y llevo una energía como de alegría en torno a ti y debajo tu tienes el 6 de copas, así que yo veo que algunos de ustedes van a estar reconectando con alguien que es del pasado y si no estás reconectando con una persona que es un ex o que ya tu conoces como un viejo amigo o amiga, realmente yo veo que tu puedes conocer a alguien nuevo que te resulta como familiar, o sea, se parece a alguien que tu ya conoces y tiene una conexión emocional contigo esta persona así que es lo que estoy viendo yo veo que tú tienes una buena disposición, o sea, tú estás muy generosa o generoso, tú estás dispuesta a dar o recibir afecto en el mes de diciembre entonces, como tú te ves a ti misma o a ti mismo como los enamorados, tú te ves sí, tal vez como alguien que está enamorado o enamorado pero esto también es que tú te ves como alguien que estás en un dilema sentimental que tienes una decisión muy importante que tomar posiblemente es una decisión mente versus corazón tengas que elegir entre dos posibilidades dos caminos dos personas algo así entonces, vamos a ver de qué se trata todo esto porque o sea yo veo que tú estás muy contenta o contento por cómo te están yendo las cosas así que tienes aquí en el pasado el siete de bastos yo veo una energía conflictiva una interacción agresiva aquí con alguien o sea yo te veo a ti sintiéndote atacada o criticado o como que se quieren aprovechar de ti tú tienes que defender tu posición defender tus principios tus valores es como tú poniéndole límites a alguien y diciendo no a esta persona algunos de ustedes yo lo veo como una especie de conflicto es como jugándosela arriesgándolo todo en un conflicto absurdo con alguien conflicto de egos y debajo tú tienes el nueve de bastos entonces con quien sea que tú tuviste esta trifulca yo veo que es alguien que ya tú le tenías resentimiento es alguien que tú desconfiabas de esta persona es alguien que tú estabas a la defensiva y yo siento que es alguien que ya tenía un historial contigo o sea era como que te la estaba haciendo y tú le estabas llevando cuentas ¿me entiendes? entonces es lo que veo en tu pasado reciente tú tienes en el corazón de la tirada este signo de tierra y este es un Virgo Capri o Tauro Sol Luna o Ascendente yo siento que esta persona podría ser más joven que tú pero independientemente esto es alguien que es muy responsable trabajador es alguien bastante humilde realista aterrizado y por lo general son gente fiable con esta persona tú tienes aquí el 10 de bastos entonces lo que yo estoy viendo es que en esta conexión esta persona se estaba sintiendo para ti como o se está sintiendo como una carga como una responsabilidad es como muy tedioso y puesta arriba lidiar con él o ella y yo siento que esta es como la persona que algunos de ustedes tuvieron este conflicto aquí en el pasado reciente esto es alguien que si no es más joven que tú es alguien bastante inmaduro tú también puedes estar si esta es tu propia energía yo siento que tú puedes estar aquí aprendiendo algo nuevo o enfocándote más en el plano material o sea siendo más pragmática y asumiendo responsabilidades o sea tú puedes estar bastante ocupada ocupado en este mes en que tú estás pensando tú estás pensando en el 6 de oros tú estás pensando en reciprocidad tú estás pensando en dar y recibir hay algo que tú quieres que te pidan o que te den para algunos de ustedes yo siento que ustedes quieren que esta persona les pida disculpas o que haga las paces con ustedes o tú quieres que esta persona te ofrezca a ti algo o eres tú que quieres ofrecerle o pedirle algo a él o ella pero eso es en lo que tú estás pensando entonces yo veo aquí que a mediados de este mes tienes de nuevo esta energía de tierra esta vez la reina de oros yo no sé si tú conoces otro signo de tierra nuevo o si es el mismo individuo pero si es el mismo individuo yo siento que para algunos de ustedes esta persona regresa con una actitud un poco más madura un poco más generosa más considerada y va a depender de tu situación personal ok porque para algunos de ustedes yo siento que esta persona va a ser la base contigo o sea tú vas a conservar esa conexión pero para otros de ustedes con el ocho de copas aquí honestamente te lo digo en este en este asunto aquí hay como una desarmonía un desequilibrio esta persona no es cien por ciento lo que tú estás buscando o no te está ofreciendo o pidiendo lo que tú esperas yo siento que tú vas a dar la espalda esta situación y vas a darle para adelante y vas a seguir en búsqueda de algo más compatible contigo entonces cuál es el obstáculo que tú tienes este mes tu obstáculo es el cuatro de oros fíjate una cosa yo siento que hay uno de los dos que está como muy cerrado primero que nada que está siendo muy terco muy cabezadura que tiene como una muralla que está muy desconfiado también y que básicamente incluso está actuando de una manera como egoísta y yo siento que esa persona que está actuando así es la que tiene que abrirse y dejar de ser tan terca eso puede ser tú o puede ser él o ella porque a ti de nada te sirve que esta persona venga a hacer la paz contigo y tú estés como un puño ¿me entiendes? o sea tú tienes también que cooperar y colaborar con la gente lo mismo lo mismo va si tú quieres ofrecerle algún tipo de oferta a esta persona si tú estás cerrada o cerrado como un puño esta persona no va a querer porque eso no tiene sentido o sea que eso es para que lo tengas en consideración que si tú quieres recibir tú vas a tener que dar en esta situación y con cualquiera que tú estés interactuando aquí tú tienes un signo de agua y esto es escorpio cáncer o piscis sol, luna o ascendente esto es alguien que es bastante intuitivo es alguien que está en control de sus emociones es alguien que sabe leer a la gente entre líneas es una persona muy calmada muy tranquila y yo veo que este individuo tiene aquí el 3D de bastos entonces este signo de agua es alguien que tiene su mente abierta a las opciones a las posibilidades contigo es alguien que está anticipando algún tipo de comunicación contigo o es alguien que va a estar conversando mucho contigo en el mes de diciembre y eso es alguien que está viendo las cosas desde una perspectiva elevada o sea esto es alguien que está claro de ti o sea de lo que quiere contigo cuáles son tus miedos y tus deseos tú tienes la reina de copas entonces el deseo tuyo es conectar con alguien que sea afectuoso cariñoso que sienta empatía compasión por el otro alguien romántico alguien que pueda dar amor incondicional y tu temor es tu ser vulnerable tú tienes miedo a ser vulnerable a ti te lastima ese es tu temor entonces cuál es el resultado final para ti en este mes tienes el príncipe de copas yo veo que hay alguien que viene y te hace una oferta sentimental una propuesta romántica o hay alguien que viene y te pide disculpas hay alguien que te ofrece algún tipo de oportunidad romántica o sea por lo menos una invitación a salir a ti te sale porque tienes aquí el cuatro de bastos entonces yo veo un encuentro con esta persona o si esto es alguien nuevo porque puede ser alguien nuevo que tú conozcas en algún tipo de evento social al que tú asistas pues ahí lo tienes para otros de ustedes yo lo que siento es estimado amigo acuario o amiga acuario que tú podrías estar aquí en una encrucijada porque tú tienes que elegir entre dos personas definitivamente hay una de esta gente que podría ser del pasado tuyo y hay otra persona que es nueva o tú puedes estar lidiando también aquí con alguien que está escondiendo ocultando o sea como guardando información información en el sentido que no te está diciendo que él o ella ya está en una relación eso es algo para que tú lo tengas en consideración para la mayoría de ustedes yo siento que son ustedes que tienen aquí que elegir entre dos personas o que hacen una transición de una persona a otra entonces nada muchísimas gracias espero que estés bien bye